¡Suscríbete al canal! Quiero construir desde mis sueños un país Somos el camino de nuestra región Somos el progreso para un mañana mejor Computadores para tocar Para explorar el mundo con todos sus colores Ahora no estoy, estar aquí Para invertir y compartir Para impulsar y proyectar Para tocar con nuestras manos Tu corazón Ahora mi profesor Computadores para educar Para explorar el mundo con todos sus colores Ahora las TIC están aquí Para integrar y educar Para estudiar y mejorar Para tocar con nuestras manos Tu corazón Por eso cantamos Vive divinidad ¡Suscríbete al canal!